Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853 Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, Imprenta y Librería del Mercurio de Santos, Tornero y Ca, 1854 Introducción La Constitución Federal Argentina contiene un sistema completo de política económica en cuanto garantiza por disposiciones terminantes la libre acción del trabajo, del capital y de la tierra como principales agentes de la producción ratifica la ley natural de equilibrio que preside el fenómeno de la distribución de la riqueza y encierra en límites discretos y justos los actos que tienen relación con el fenómeno de los consumos públicos Toda la materia económica se haya comprendida en estas tres grandes divisiones de los hechos que la constituyen Esparcidas en varios lugares de la Constitución sus disposiciones no aparecen allí como piezas de un sistema sin embargo, de que le forman tan completo como no lo presenta Constitución alguna de las conocidas en ambos mundos Me propongo reunir esas disposiciones en un cuerpo metódico de ciencia dándoles el sistema de que son susceptibles por las relaciones de filiación y de dependencia mutuas que las ligan con el fin de generalizar el conocimiento y facilitar la ejecución de la Constitución en la parte que más interesa a los destinos actuales y futuros de la República Argentina La riqueza importa a la prosperidad de la nación y a la existencia del poder Sin finanzas no hay gobierno, sin gobierno, sin población, sin capitales no hay Estado La economía como la legislación es universal cuando estudia los hechos económicos en su generalidad filosófica y nacional o práctica cuando se da cuenta de las modificaciones que esos hechos reciben de la edad, suelo y condiciones especiales de un país determinado Aquella es la economía pura, esta es la economía aplicada o positiva El presente escrito contraído al estudio de las reglas y principios señalados por la ley constitucional argentina y el desarrollo de los hechos que interesan a la riqueza de aquel país pertenece a la economía aplicada y es más bien un libro de política económica que de economía política En él prescindo del examen de toda teoría, de toda fórmula abstracta de la que ordinariamente son materia de los escritos económicos porque este trabajo de economía aplicada y positiva supone al lector instruido en las doctrinas de la economía pura y sobre todo porque están dados ya en la constitución los principios en cuyo sentido se han de resolver todas las cuestiones económicas del dominio de la legislación y de la política argentina Al legislador, al hombre de Estado, al publicista, al escritor solo toca estudiar los principios económicos adoptados por la constitución para tomarlos por guía obligatoria en todos los trabajos de legislación orgánica y reglamentaria Ellos no pueden seguir otros principios ni otra doctrina económica que los adoptados ya en la constitución si han de poner en planta esa constitución y no otra que no existe Ensayar nuevos sistemas, lanzarse en el terreno de las novedades es desviarse de la constitución en el punto en que debe ser mejor observada falsear el sentido hermoso de sus disposiciones y echar al país en el desorden y en el atraso entorpeciendo los intereses materiales que son los llamados a sacarle de la posición oscura y subalterna en que se encuentra Pero como la economía política es un caos, un litigio interminable y complicado en que no hay dos escuelas que se entiendan sobre el modo de comprender y definir la riqueza, la producción, el valor, el precio, la renta, el capital, la moneda, el crédito Es muy fácil que el legislador y el publicista, según la escuela, a que deban su instrucción se desvíen de la constitución y alteren sus principios y miras económicas sin pensarlo ni desearlo con sólo adoptar principios opuestos en las leyes y reglamentos orgánicos que se dieran para poner la constitución en ejercicio Para evitar ese peligro conviene tener presente a cuál de las escuelas en que se haya dividida la ciencia económica pertenece la doctrina de la constitución argentina y cuáles son las escuelas que profesan doctrinas rivales y opuestas a la que ha seguido esa constitución en su plan económico y rentístico Veamos antes cuál es, para nuestro objeto, el punto principal que las divide Hay tres elementos que concurren a la formación de las riquezas 1. Las fuerzas o agentes productores que son el trabajo, la tierra y el capital 2. El modo de aplicación de esas fuerzas que tiene tres fases la agricultura, el comercio y la industria fabril 3. Y por fin, los productos de la aplicación de esas fuerzas Sobre cada uno de esos elementos ha surgido la siguiente cuestión que ha dividido los sistemas económicos ¿En el interés de la sociedad vale más la libertad que la regla o es más fecunda la regla que la libertad? Para el desarrollo de la producción ¿Es mejor que cada uno disponga de su tierra capital o trabajo a su entera libertad o vale más que la ley contenga alguna de esas fuerzas y aumente otras? ¿Es preferible que cada uno las aplique la industria que le diera gana o conviene más que la ley? ¿Ensanche la agricultura y restrinja el comercio o viceversa? Todos los productos deben ser libres o algunos deben ser excluidos y prohibidos con miras protectoras. He aquí la cuestión más grave que contenga la economía política en sus relaciones con el derecho público. Un error de sistema en ese punto es asunto de prosperidad o ruina para un país. La España ha pagado con la pérdida de su población y de su industria el error de su política económica que resolvió aquellas cuestiones en sentido opuesto a la libertad. Veamos ahora cómo ha sido resuelta esta cuestión por las cuatro principales escuelas en que se divide la economía política. La escuela mercantil representada por Colbert, ministro de Luis XIV, que sólo veía la riqueza en el dinero y no admitía otros medios de adquirirla que las manufacturas y el comercio de exportación seguía naturalmente el sistema protector y restrictivo. Colbert formuló y codificó el sistema económico introducido en Europa por Carlos V y Felipe II. Esa escuela perteneciente a la infancia de la economía contemporánea del mayor despotismo político en los países de su origen galo-español representa la intervención ilimitada y despótica de la ley en el ejercicio de la industria. A esta escuela se aproxima la economía socialista de nuestros días, que ha enseñado y pedido la intervención del Estado en la organización de la industria sobre bases de un nuevo orden social más favorable a la condición del mayor número. Por motivos y con fines diversos, ellas se dan la mano en su tendencia a limitar la libertad del individuo en la producción, posesión y distribución de la riqueza. Estas dos escuelas son opuestas a la doctrina económica en que descansa la constitución argentina. Enfrente de estas dos escuelas y al lado de la libertad se halla la escuela llamada fisiocrática, representada por Disney y la grande escuela industrial de Adam Smith. La filosofía europea del siglo XVIII, tan ligada con los orígenes de nuestra revolución de América, dio a luz la escuela fisiocrática o de los economistas, que flaqueó por no conocer más fuente de riqueza que la tierra, pero que tuvo el mérito de profesar la libertad por principio de su política económica, reaccionando contra los monopolios de toda especie. A ella pertenece la fórmula que aconseja a los gobiernos, dejar hacer, dejar pasar, por toda intervención en la industria. En medio del ruido de la independencia de América y en vísperas de la revolución francesa de 1789, Adam Smith proclamó la omnipotencia y la dignidad del trabajo, del trabajo libre, del trabajo en todas sus aplicaciones, agricultura, comercio, fábricas, como el principio esencial de toda riqueza, inspirado por la nueva era social que se abría para ambos mundos. Sin sospecharlo, él tal vez, dice Rossi. Acá Alberti está citando a un autor. Dando al trabajo su carta de ciudadanía y sus títulos de nobleza establecía el principio fundamental de la ciencia. Esta escuela tan íntima como se ve con la revolución de América por su bandera y por la época de su nacimiento, que a los 60 años ha tenido por neófito a Roberto Pil en los últimos días de su gloria y de su vida, conserva hasta hoy el señorío de la ciencia y el respeto de los más grandes economistas. Su apóstol más lúcido, su expositor más brillante es el famoso Juan Bautista VI, cuyos escritos conservan esa frescura imperecedera que acompaña a los productos del genio. A esta escuela de libertad pertenece la doctrina económica de la constitución argentina y fuera de ello no se deben buscar comentarios ni medios auxiliares para la sanción del derecho orgánico de la constitución federal argentina. La constitución es en materia económica lo en que en todos los ramos del derecho público la expresión de una revolución de libertad, la consagración de la revolución social de América. Y en efecto, la constitución ha consagrado el principio de la libertad económica por ser tradición política de la revolución de mayo de 1810 contra la dominación española que hizo de esa libertad el motivo principal de guerra contra el sistema colonial o prohibitivo. El doctor Moreno, principal agente de la revolución de 1810, escribió el programa de nuestra regeneración económica en un célebre memorial que presentó al último virrey español a nombre de los hacendados de Buenos Aires, pidiendo la libertad de comercio con la Inglaterra, que el desavisado virrey aceptó con un resultado que presto nos dio finanzas para despedirlo al otro continente. Nuestra revolución abrazó la libertad económica porque ella es el origen que la ciencia señala a la riqueza de las naciones, porque la libertad convenia esencialmente a las necesidades de la desierta república argentina que deba atraer con ella la población, los capitales, las industrias de que carece hasta hoy, con riesgo de su independencia y libertad, expuesta siempre a perderse para el país en el mismo escollo en que España perdió su señorío, en la miseria y pobreza. Luego, la economía de la constitución escrita es expresión fiel de la economía real y normal que debe traer las propiedades argentina, que no depende del sistema ni del partido político interior, pues la república, unitaria o federal, la forma no hace al caso, no tiene ni tendrá más camino para escapar del desierto, de la pobreza y del atraso, que la libertad concedida del modo más amplio al trabajo industrial en todas sus fuerzas, tierra, capital y trabajo, y en todas sus aplicaciones, agricultura, comercio y fábricas. Por eso es precisamente que la constitución argentina ha hecho de su sistema económico la facción que la distingue y coloca sobre todas las constituciones republicanas de la América del Sud. Comprendiendo que son económicas las necesidades más vitales del país y de Sudamérica, pues son las de su población, viabilidad terrestre y fluvial, importación de capitales y de industrias, ella se ha esmerado en reunir todos los medios de satisfacer esas necesidades en cuanto depende de la acción del Estado. ¿Cuál es la necesidad argentina de carácter público que no dependa de una necesidad económica? Ella carece de caminos, de puentes, de canales, de muelles, de ejércitos, de escuadras, de edificios para las autoridades, de hospicios, de iglesias, de colegios. ¿Por qué carece de todo eso? ¿Por qué no lo adquiere? ¿Por qué no lo obtiene? ¿Por qué le faltan medios para obtenerlo? Es decir, plata, caudales, riqueza. ¿Por qué no se explotan en grande escala las industrias privadas? Por la misma causa. ¿Por qué duerme en sueño profundo y yace en oscuridad tan próxima a la indigencia, esa tierra que produce la seda, el algodón y la cochinilla sin cultivo, que tiene ríos navegables, que no se harían con cientos de millones de pesos, centenares de leguas de estas mismas cordilleras de los Andes, que han dado nombre fabuloso a México, al Perú y a Copiapó por falta de capitales, de brazos, de población, de riqueza acumulada? Luego, es Menester que empiece por salir de pobre para tener hogar. Instrucción, gobierno, libertad, dignidad y civilización. Pues todo esto se adquiere y conserva por medio de la riqueza. Luego, es económico su destino presente y son la riqueza, los capitales, la población, el bienestar material, lo primero de que debe ocuparse por ahora y por mucho tiempo. Para alcanzar el goce de esos bienes, ¿qué ha hecho la constitución argentina? Estudiar y darse cuenta de los orígenes de la riqueza y guiada por los consejos de la ciencia que ha demostrado y señalado la naturaleza en lugar de sus orígenes, rodear de garantías y seguridades su curso espontáneo y natural. Continuamos en el siguiente episodio con esta obra también de Juan Bautista Alberti. Recordar suscribirte y activar la campanita aquí debajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!